A esta hora nos encontramos en el barrio Villa Plata Baja, sector de Pozo 7, donde Autoservicio La Quinta se encuentra entregando en compañía de bomberos voluntarios 90 mercados y 90 kits de aseo para las personas y familias que resultaron damnificadas luego de esta emergencia que ocurrió el pasado 1 de octubre. Hola, ¿qué tal? Barranca Bermeja. En este momento estamos a nombre de Autoservicio La Quinta, a nombre de Don Mario Guevara, a nombre de todos nuestros clientes, de las personas que compran en Autoservicio La Quinta. A nombre de todos ellos, estamos entregando aquí en estos momentos en el barrio Pozo 7, en esta gran calamidad que todos sabemos que sucedió este fin de semana pasado. Estamos entregando 90 mercados y 90 kits de aseo. Aquí estamos presentes con ellos, diciéndoles, comunicándoles que Autoservicio La Quinta está con ellos. Sentimos el dolor de ellos, la verdad, porque es fuerte lo que hemos vivido acá en el barrio Pozo 7, pero Autoservicio La Quinta está con todas estas familias que lo han perdido, muchas de ellas, todo, absolutamente todo. Señores, a ustedes, a nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, gracias, gracias por seguir comprando. A Dios el Todopoderoso, gracias por sus misericordias y a don Mario Guevara, muchas gracias. Autoservicio La Quinta, siempre, siempre está con las personas, con las familias y con toda nuestra gente de Barranca Armeja. En el transcurso de la entrega de estas ayudas, las familias se mostraron muy agradecidas con Autoservicio La Quinta por ese granito de arena que aporta ante esta calamidad de esta magnitud. Me parece muy bien que estén pendientes de la comunidad del barrio Villa Plata, agradecidos con Autoservicio La Quinta y algunas entidades que han entregado también ayudas aquí a la comunidad y también a todos los medios de comunicación, como ustedes los de Enlace y los demás, también agradecidos por Autoservicio La Quinta y que Dios los bendiga. Muchas gracias por los mercados que están dando por acá, las familias que lo perdieron todo. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando en esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, es algo que es un granito de arena más que nos ayuda acá a nosotros. La verdad les agradezco muchísimo en el alma que nos estén ayudando, nos estén colaborando y la verdad pues estamos vivos de milagro, pero lo siento mucho por las otras personas que fallecieron, pero todo muy bien y les agradezco mucho del alma y del corazón que nos estén ayudando, nos estén apoyando y la verdad, la verdad, muchísimas gracias. Dios me los guarde, me los vende. Y esto es una ayuda que igual a la cual nosotros la necesitamos porque no tenemos empleo ni nada y acá hay mucha gente que lo necesita mucho, demasiado, demasiado. Muchas gracias, Dios los bendiga por todas esas ayudas. Y gracias a La Quinta, al supermercado La Quinta, es el más preferido para mí, La Quinta. Muchas gracias. De esta forma, Autoservicio La Quinta se vincula a la entrega de ayudas, aportar ese granito de arena que muchas otras personas también han realizado con estas familias que resultaron damnificadas en esta gran emergencia.